Regresamos con el Estelar, esto es Duo Actualidad. Señores, como anunciaba nuestra compañera Yanilda Comprés, se encuentra en el set, en la mesa de conversación, el diputado Carlos Alberto. Carlos Alberto que opta por su tercer periodo ya como legislador y al parecer sin muchos inconvenientes. Según los estudios que hemos visto, Carlos marcha muy bien. Buenas tardes, Carlos Alberto. Bien, Badeo. Gracias Elía por esa calurosa bienvenida. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes Moronta, Rafael La Antigua, Yanilda y todo este equipo de Duo Medio que siempre está a la vanguardia de la comunicación y de los hechos aquí en nuestra provincia de España. Mira, Carlos, hay un tema que es palpitante en el debate nacional y es la Ley 0124. Me gustaría saber, y a la población, si fuiste uno de los diputados que votó, qué pasó, qué tú piensas. Porque la verdad que como que se le vio el refajo a ustedes los diputados y a los senadores en este proyecto convertido en ley ya. El día que se conoció ese proyecto, La Antigua, yo en realidad decía al equipo de trabajo, porque generalmente después del 24 o 25 de diciembre, generalmente no se sesiona, aunque, claro está, el presidente de la Cámara está en toda la postestad de convocarnos cuando él así lo entienda. Ya. Lo veía raro que estuvieran convocando en esos días, ya previo al 31 de diciembre. Estaba sospechoso. Bueno, pero lo bueno sobre la... Generalmente, esos días uno está para dedicarse al territorio, o sea, en las actividades que se hacen, de Navidad, festiva, de Año Nuevo. Sí, pero se dice que los diputados fueron muy contentos. Y en el momento, y en el momento en que se conoció ese proyecto, yo escucho los debates y digo, qué raro que estoy yendo ciertas opiniones como de aprobarse ese proyecto, más siendo nosotros oposición. Recuerden que yo estuve compitiendo dentro de la bancada del PLD por ser vocero del Partido de la Liberación Dominicana en este Congreso, donde un grupo de diputados me valoraron, pero no saqué los votos suficientes en esta primera oportunidad. Y yo me cuestionaba de que qué raro que vamos a, supuestamente, apoyar este proyecto de ley. En ese momento, ya cuando las diferentes bancadas deciden cómo apoyar ese proyecto, yo lo que hago es que me abstengo del voto, porque no estaba de acuerdo con la línea que se estaba dirigiendo en ese momento. Ya sea que ese artículo 11 estuviera bien redactado o mal redactado, en lo personal yo entendía que ese proyecto no debe ser conocido en estos momentos y que eso debió ser una consulta nacional que debiera realizarse ya después de las elecciones. ¿Pero eso fue moto propio o te bajaron una línea para que no votara? Bueno, había una decisión, porque todo lo del partido... Del bloque tú hablas. Sí, había una decisión del bloque de que se podía aprobar ese proyecto de ley, que no había nada sospechoso, vamos a decir. ¿En lo particular tú te negaste? En lo particular, yo decidí no acatar esa línea y abstenerme. Por eso, en la pantalla de votaciones, mi voto no sale ni positivo ni negativo. Solamente me abstuve. Y yo entiendo que si la mayoría de los diputados estuviéramos ahí presentes, con mejor orientación, hubiésemos abstenido, el PRM no iba a contar con los votos necesarios de aprobar esa ley, porque se necesita mínimo 96 votos para que una ley pueda ser conocida. Pero ya está aprobado, Carlos. Está aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, y el proyecto ya fue promulgado. Lo único que no ha sido publicado en la Gaceta Oficial. Ahora bien, ¿qué entiende el diputado Carlos Alberto, representante de la provincia de España, que debe hacer el presidente con ese proyecto? Bueno, la sociedad entera ha estado demandando, ha estado demandando de que eso se le eche para atrás. Y es raro, porque tú has sido un gobierno que siempre estás reculando, y va para atrás, va para adelante y va para atrás. Y es raro que en esta ocasión, el presidente, a pesar de las acusaciones que se han hecho, no ha querido darle para atrás ese proyecto, lo que ha querido es defenderlo. Y nosotros vemos eso como algo muy peligroso, donde ustedes los comunicadores tienen que seguir haciendo las demandas necesarias. Y si hay que salir a las calles para defender de que eso vuelva para atrás, que sea observada esa ley, sea derogada, entonces hay que hacerlo. Lo que ha querido decir es como que todo ha sido un consenso, que todo está bien, que no hay problema, pero sí la sociedad, sí los ciudadanos y ciudadanas, que son los que nos eligen, tanto al presidente como a los diputados, senadores, alcaldes, a todas las figuras electivas, nos están diciendo ahora que no quieren ese proyecto de ley, entonces es momento de que eso sea derogado y que sea entonces sacado. El hecho, Carlos, de que exista una mayoría en el Congreso Nacional, ya sea la Cámara de Diputados, senadores, ¿tú entiendes que muchas veces tener esa mayoría lo que le hace más daño que bien al sistema democrático del país cuando se toman decisiones como esa? La mayoría la decide el pueblo dominicano, soberanamente. Esos soberanamente votan y eligen quiénes van a ser los representantes. Ahora bien, yo en lo particular, a pesar de que soy joven, ¿verdad?, y que siempre a los jóvenes nos dicen que no tenemos experiencia, que no tenemos la capacidad tal vez para ciertas cosas, me he manejado en ciertos temas que van en beneficio del país y principalmente de nuestra provincia de España. Un ejemplo de eso, yo voté aquí por el préstamo de que se iban a realizar en estos cuatro años las plantas de tratamiento en Gaspar Hernández y en Moca. Un préstamo de millones de pesos. ¿43 millones? Que iban a ser, no, 300 y algo. ¿43 millones de dólares? Ajá. Entonces, ahí iba a ser manejado a través de Linapa y había una línea partidaria de que por préstamo no se votara en ese momento. Ya, porque ya habían cogido demasiado préstamo. Y en esa votación yo lo hice por la provincia de España, lo hice por Gaspar Hernández, lo hice por Moca, lo hice por la necesidad. Y ellos me dijeron a mí, no hay problema, que eso se va a hacer. Y aquí tenemos cuatro años y no se ha hecho esa planta de tratamiento. Pero en el caso de la... Ni para Gaspar Hernández, ni para Moca. Pero se ha anunciado dos veces esa planta. Ahora bien. Dos veces. Con eso quiero decir... Bueno, se han hecho dos actos. Con eso quiero decir que a pesar de yo ser un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, soy un diputado que está aquí para defender a nuestra provincia de España y para trabajar por nuestra provincia de España en lo que sea beneficioso para ella. Y así mismo también en el ámbito nacional. Por eso en esa ley, a pesar de que había cierto consenso, supuestamente, para ser apoyada, yo lo que decidí fue abstenerme en que esos votos no contaran para lograr el corno. Porque a veces votando negativo, lo que hacen es que ayudan a que el kurum llegue a más de 96. Y si necesitan más de 127 votos, porque es una votación compleja, pueda llegar a los 127 votos. Entonces votan negativo. En el caso mío, yo me abstuve para que esa ley tal vez se quedara sobre la mesa. Bien, entendemos que te abstenga, pero usted pertenece a un bloque. Claro. A un partido. Y hubo 28 diputados del PLD que votaron. Es decir que, si hay que recular, también los del PLD tendrían que recular y plantear de nuevo un posicionamiento. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el PLD? El partido, a través de su secretario general y su secretario de Asuntos Jurídicos, elevó una instancia al Tribunal Constitucional sobre esa ley. Ya las decisiones del Congreso, esas son responsabilidades también de los congresistas, no del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué decisiones toman ustedes entonces en contra de los 28 que votaron a favor? O sea, como partido. Que ni leyeron el asunto ese. Como organización política, votaron 28. Cada partido tiene sus tribunales de disciplina. Me imagino que tenemos que escuchar las versiones de esos diputados que votaron por ese proyecto de ley. Incluso, el vocero de nuestra bancada dio una explicación sobre lo que pasó con el artículo 11. Entonces, hay que ver si eso fue así que pasó, si ellos se vieron vulnerados en el momento de que se sometió ese artículo y que tal vez no estaba consensuado y entonces fue consensuado de otra manera. ¿Y cuánto crees que será? Hay que escuchar esa campana porque yo vi que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana dio una rueda de prensa ayer y hoy el presidente de la Cámara de Diputados también dio una rueda de prensa yo creo que en el momento de que estamos grabando esta entrevista. Sería bueno después de la entrevista nosotros ver el planteamiento de ellos. ¿Y qué es lo que más le conviene, Carlos? ¿Qué es lo que más le conviene? Tú te contestes con algunos sectores del país. Lo correcto es que el presidente de la República derroga esa ley. Derroga esa ley y entonces eso se haga ya después de las elecciones a través de con las nuevas autoridades electas tanto congresuales como la del presidente que sea electo a partir del mayo 19 de mayo de este año para que con las nuevas autoridades y con la sociedad civil entonces le busquemos una salida a esa ley si es necesario. Vámonos al patio, Carlos porque estamos a ley de días para que se lleve a cabo un proceso municipal en Moca la campaña está muy activa sentado en esa mesa donde tú estás el coordinador de la campaña de Guarucuya Cabral dijo ante este panel y ante los miles de seguidores de Duo Actualidad y Duo Medio que prácticamente no había que hacer elecciones porque esto estaba 67 a 27 dijo el director de campaña de Guarucuya Cabral ¿cuál es la realidad que maneja el equipo de campaña que coordina Pedro Fernández o que lleva a Pedro Fernández como el candidato de Alianza Rescate R? Yo entiendo que al Pedro salir como candidato que salió fue el último en salir y a ser un candidato de propuesta la sociedad dominicana Mocana ha visto en Pedro un joven con deseo de hacer grandes transformaciones y cambios por su pueblo con propuestas no solamente haciendo campaña de visita a los barrios como se hace cada rato sino haciendo propuestas en cada lugar que está visitando y eso el crecimiento que ha tenido la campaña de Pedro en su candidatura como alcalde ha preocupado a la gente del PRM por eso siempre están haciendo grandes esfuerzos de sonsacar a los dirigentes del partido de la liberación dominicana porque ellos saben que los números no le dan para ganar en mayo ni en febrero y a pesar de eso lo que hacen es que a los compañeros comienzan a mandarle mensajes mandados por aquí mandados por allá tratando de debilitar al partido de la liberación dominicana pero lo difícil para ellos es cambiar el sentir de la sociedad mocana que ha visto como personas que han sido apoyadas por un partido y por una sociedad en múltiples ocasiones de la noche a la mañana se vuelan a la cerca y están representando otro partido yo sé que los mocanos sabemos lo que eso conlleva y sabemos que hemos sido engañados por esas personas que han estado en un partido y después de buenas primeras se van para otro y el 18 de febrero yo sé que eso le va a faltar le va a pasar factura porque los mocanos nos consideramos de ser personas honoríficas leales y que honramos la palabra en base a eso Carlos entonces ese 67-27 ¿cuál es la realidad que ustedes tienen? o sea en base a los lo que ustedes han hecho como encuesta de trabajo yo personalmente no encuesto pero si te digo como partido pero si te digo que cuando hicimos porque tú estás pegado en la encuesta porque tú estás seguro no, no yo lo digo porque tú vas seguro cuando hacemos los mano a mano porque yo estoy participando de los mano a manos y veo el recibimiento de la gente porque hay que ver el recibimiento nosotros vamos con nuestra gente pero lo más importante es el recibimiento y yo veo que cuando voy junto a Pedro y Jeremberto que está acompañando a la alianza y va en esos mano a mano la gente sale a decir que necesitamos salir de este gobierno y de la gente que están dirigiendo el ayuntamiento pero tú no has visto la encuesta que están presentando ustedes o sea que se presentó ayer de rescate del partido de la liberación dominicana no le hago mucho caso a la encuesta que presente un ejemplo la oposición porque a mí siempre me dicen que si yo salgo salgo de achepa y que si yo esto y lo otro y no han sido así en ninguna de las elecciones la realidad que yo veo es que Pedro Fernández ha puesto a este gobierno y al ayuntamiento de Moca a tener que sacar dirigentes de la oposición para tratar de la aceptación porque en el pueblo en el pueblo no la tienen y no te puedo hablar de la encuesta porque no la he visto no la he escuchado no la he visto que es raro porque en realidad como dijo ahorita dijo ahorita Yanilda estoy en una doble modalidad de emprendimiento y político si fue anoche que la presentaron ahorita puedo sentarme y así entonces eso fue temprano eso fue temprano pero escúchame Carlos porque si tú quieres cambiamos la entrevista y hablamos de café no no espérate espérate al final si tú quieres hablamos de café le vamos a dar un mensaje al final pero vamos a hablar de política porque el mismo candidato del PLD y Alianza RD la alianza el mismo candidato del PLD y Alianza Rescate RD mandó a hacer una encuesta donde y fue para medir a los candidatos a diputados donde tú apareces en un cuarto lugar y que Carlos García aparece en un primer lugar donde tú tienes conocimiento de la encuesta no 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 tengo conocimiento pero que raro por eso te digo que no es la primera vez que siempre no es la primera vez porque yo no no estoy pendiente yo hago el trabajo día a día y sé pero las encuestas ustedes creen mucho en las encuestas en algún momento determinados la encuesta que yo creo es la que cuando yo voy al supermercado la gente se me acerca cuando estoy en los barrios que la gente se me acerca cuando estoy en las canchas hasta en los niños que estoy cambiando un ejemplo los tableros remozando las canchas de nuestra provincia la aceptación de los jóvenes cuando hago con los niños que usted dice que a veces que me sorprende cuando un niño chiquito sabe quién es Carlos Alberto porque hemos estado con ellos siempre haciendo actividades para ellos para nuestras madres para nuestras mujeres entonces esa es la realidad la verdadera encuesta que yo trabajo así me preguntó Sandy en uno de sus programas yo le dije a él la encuesta que yo creo es la del trabajo diario en la que yo veo en la calle cuando estoy en el día a día el día de la votación en el día a día cotidiano el día de la votación y ahí se refleja el día de la votación se refleja pero me dicen que ya tenía tu traje bien preparado preparado perfilado incluso que lo habías mandado a planchar porque el día 2 esto es una información caliente que me llega el día 2 la sociedad de economista de Moca había programado un debate entre los candidatos alcalde que ya incluso habían aceptado los dos equipos de campaña de que estaban hablando del protocolo que iban a usar ese día los equipos de campaña tanto de Pedro Fernández como de Guarocuya Cabral ¿qué fue lo que pasó? no sé si tú tienes la información porque me acaba de llegar de que acaba de cancelar el actual alcalde el debate que iba a llevar a cabo con Pedro Fernández ¿por qué se suspende el debate? yo sé que Pedro Pedro tiene muchas propuestas y propuestas que van a ser beneficiosas para el municipio de Moca por eso yo le pido al pueblo mocano que le demos la oportunidad a Pedro Fernández de ser alcalde para que él pueda en estos cuatro años realizar la propuesta que él tiene de embellecer ese zoológico que ha sido abandonado que pueda en la parte baja de nuestra ciudad que es donde yo me pero que no fue eso lo que te preguntó voy a llegar ahí porque a los debates se van a hacer propuestas entonces Pedro Fernández tiene muchas propuestas yo no sé cuáles son las propuestas del alcalde actual para seguir cuatro años más ya ha sido alcalde dos veces hay que ver lo que ha hecho las dos veces y qué quiere seguir pero la pregunta es que si tú conoces que se suspendió la actividad lamento eso que se haya suspendido y cuál era la actividad porque en realidad yo soy un pro debate pero había una convocatoria debiera ser ya estaba montado el colegio de economistas el colegio de economistas de la provincia para allá pero no es verdad eso deberá hacerse en todos los municipios importantes del país en los 10 15 municipios importantes en los 10 en los 10 pero qué es lo que pasa la generación que yo represento ya estamos cansados de los políticos que solamente quieren hablar bonito y decir cosas y no accionan queremos que vayan y definan sus ideas cuáles son sus criterios qué es lo que van a hacer y entonces estamos abiertos a los debates hay que esforzar a los políticos antiguos a que acepten los debates y que esa es la norma no es la excepción y cuando tú hablas de políticos antiguos ¿a quién te refieres? a todos los que son antiguos no porque hay que ver si convocaron a tiempo a Guarucuya porque no, no, no vamos a edificarte vamos a edificarte déjalo a los diputados no, no, perdón hace ya como tres semanas que el colegio de economistas porque ellos me habían invitado coordinaron con Guarucuya Cabral y con Pedro Fernández ir a un debate en el Teatro Don Bosco eso iba a ser creo que el viernes dos o tres del mes dos el día dos de febrero el día dos de febrero entonces supuestamente en las últimas horas de acuerdo a lo que se dice Radio Bemba ya está confirmado ah bueno ya está confirmado a mí me habían dicho pero no hay que entender tanto el asunto Guarucuya no va para allá una guagua por todo el pueblo diciéndole traidor va a debatir con un hombre que te está llamando traidor 24-7 no es verdad que Guarucuya está corriendo en el debate eso no es verdad pero eso no es verdad pero él dijo que sí él dijo que sí pero no es verdad que anda corriendo a un debate con Pedro pero podemos llamar a la sociedad economista porque ya había aceptado pero pues llámalo bueno pues se pueden llamar y además el artigo en los debates no es para decirse cosas no porque es debatir ideas para discutir ideas es propuestas es decir propuestas pero es el mismo el mismo alcalde ahora a mí me extraña porque el doctor Guarucuya Cabral no le corre a cualquier cosa no porque yo digo bueno partiendo yo con el doctor Guarucuya me extraña ustedes dos serían buenos moderadores para futuros debates sí claro hemos participado para los diputados para los alcaldes para todos ustedes son buenos moderadores la antigua la antigua y tienen ustedes dos la responsabilidad no solamente con moca que son mocanos sino de la provincia de Pallalli a que convoquen a debate y que eso se vuelva la norma vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo aquí a la próxima elección mira ahí el café que no trajiste el cafecito veo ya que se están tomando uno lo pusimos en la taza de 2 medios ¿dónde que está el café? ¿dónde que está el café? ¿dónde? la baristería está ubicada en la calle Salcedo número 217 y como referencia siempre bueno decían de llegar a donde Lidia Lidia es la referencia geográfica de nosotros aquí pero está bonito pero ahí está la baristería ahí nada más se va a tomar café y ahí se toma café se come guapo y se conversa y se puede hablar y se puede hablar y se puede hablar y se puede hablar no los precios no son así no son de popi eso es para todos allá nos vemos allá ha vuelto para todos y tal vez podemos hacer con Valdely un vasofón o un caféfón en la baristería es que Valdely no quiere café ah bueno lleva para allá a este muchacho Valdely que no toma no es que ahí nada más se toma café la gente que se lleven de las orientaciones que ustedes dijeron ahorita que voten no por colores que voten por diputados y diputadas que vayan allá a hacer un trabajo serio que representen la provincia de España con dignidad con gallardía y que tengan la valentía de poder tomar su turno y defender esta provincia de España un placer te dejamos va a ver va a beber café señores Duomedio siempre conectado ¡Gracias!